Hola mis amores, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Hoy les traigo el video de la misma cocina que había hecho el mes pasado, que la hice estilo vintage, la pinté estilo envejecido. Hoy vamos a darle un valor agregado. Con servilleta, de esta que venden para decoraciones, vamos a escoger un tipo de servilleta para cocina. Vamos a empezar a recortar las partes de la servilleta que más nos gusten y luego le vamos a retirar la servilleta que trae por la parte trasera a cada motivo. Y con un decalizador y un pincel de cerdas muy suaves, vamos a empezar a pegar todos estos diseños sobre las puertas. Y aquí vale recortar letras, trocitos, todo lo que se nos ocurra. Con una esponjita vieja y húmeda, vamos a empezar a retirarle trozos a la servilleta cuando ella esté a punto mordiente, es decir, que no esté seca del todo. Y la vamos a empezar a destrozar. Esto le dará un acabado viejo, un acabado envejecido, un acabado vintage. Y luego le vamos a dar brocha seca con la misma pintura blanca. Unos toques muy suavecitos. Tomamos un palito y le vamos a envolver una lija número 80 para empezar a hacerlos desgastados a las servilletas. Colocamos el canto del palito con la lija y vamos a frotar suavemente para hacerle esta clase de desgastes. En los lugares donde la servilleta quedó tapando el desgastado que ya tenía el mueble, vamos a pelarla nuevamente, para que la servilleta quede totalmente integrada y dé el aspecto de envejecido. Y así, con mucha paciencia, vamos lijando todas, todas las servilletas. Vamos lijando todos los bordecitos para que se logren integrar. Y muy bien, así es como nos ha quedado la cocina. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. También deseo sus comentarios. Vamos a ver qué opinan de ella. Es un modelo bastante diferente, bastante especial, pero hay que atreverse, hay que arriesgarse. Y acompañamos este diseño igualmente con alguna decoración vintage. Aquí tenemos un candelabro, tenemos una bandeja también vintage, le ponemos velitas y este reloj que me pareció súper, súper lindo para la decoración. Bueno, mis amores, no olviden suscribirse en el botón rojo y nos vemos muy pronto. Adiós, un besito.